Creíste que te buscaría Creíste que sin ti moriría Ya ves que no fue así Y ahora soy yo quien te quiere Pero lejos de mí Te fuiste cuando más te quería Y no te importó lo que mi corazón sentía Y yo te lo advertí Que esas lágrimas serían las últimas Que lloraría por ti Ahora vienes a que te perdone Y eso no, no, no Me suplicas que no te abandoné Y fuiste tú quien me abandonó Preferiste andar de mil amores Y a la basura echaste mi corazón Vete con el tipo que me traicionaste Con el que te dije que iba a abandonarte No me lo creíste y de loco me juzgaste Y ahora de rodillas vienes a humillarte Espero que otras lágrimas un día las valores Y pienses con la mente y no con los canciones El amor, el respeto y se gana con acciones No con falsas promesas ni con un ramo de flores Y ahora vienes arrepentida Y pones tu mirada a caída Y eso no, eso ya se acabó Y ahora quieres que te perdone Y me suplicas no te abandone Y eso no, eso ya se acabó Y ahora vienes a que te perdone Y eso no, no, no Me suplicas que no te abandone Y fuiste tú quien me abandonó Preferiste andar de mil amores Y a la basura echaste mi corazón Fue muy difícil comenzar de cero Pero poco a poco me salí del agujero Ahora soy yo quien pide que te vayas En este tiempo solo me crecieron las agallas Ya no quiero saber de ti Ya no quiero pensar en ti Prefiero estar solo que mal acompañado Y lo que hubo entre tú y yo ya es capítulo cerrado Y ahora vienes arrepentida Y pones tu mirada a caída Y eso no, eso ya se acabó Y ahora quieres que te perdone Y me suplicas no te abandone Y eso no, eso ya se acabó Y ahora vienes arrepentido Y ahora vienes arrepentida Y pones tu mirada a caída Y eso no, eso ya se acabó Y ahora quieres que te perdone Y me suplicas no te abandone Y eso no, eso ya se acabó Se acabó Y como dicen mis panas los boricuas Vete pa' el carajo Esto se acabó Y se acabó Se acabó Se acabó Que te perdone Y se acabó Y se acabó Se acabó Gracias.